¡Hola! Yo soy Angie y les doy la bienvenida a este nuevo video. El día de hoy vamos a hacer algo divertido. Bueno, más bien es algo divertido para mí, no sé si para ustedes. Pero es como una especie de desafío, porque si ya lo leyeron en el título del video, el día de hoy me voy a maquillar con el make-up de mi mamá. Ya saben que las mamás siempre tienen ese típico maquillaje de revistas. Casi que nunca tienen brochas ni el make-up completo. Pero bueno, vamos a ver qué resulta del cajón misterioso de maquillaje de mi mamá. Aquí está el cajón de la felicidad. Este cajón es donde mi mamá guarda su make-up. Miren, yo le regalé este labial como hace un año, pero es muy lindo. Me encanta. Ok, entonces lo que voy a hacer es básicamente sacar el cajón. Y bueno, antes de seguir, mil disculpas por el sonido que escuchan de fondo, pero es un sonido que ya no puedo evitar, es el sonido que viene de mis vecinos. Por eso les recomiendo que si me van a crear contenido nunca iban junto a una mecánica. Para empezar con el make-up me voy a poner un hidratante. En este caso voy a utilizar como hidratante el bloqueador solar. Es típico protector solar de playa y de piscina. Ahí, yo creo que ahí está bien. Listo. Ya me coloqué hasta en las orejas y un poco por el pechito. Y mami tiene estas bananas en su cajón de make-up. Voy a ver si me puedo poner una. Cabello recogido. Ok, vamos a empezar. Yo aquí vamos a empezar y no, no cogí un espejo. Ustedes saben que a mí me gusta empezar por las cejas. Así que me voy a maquillar las cejas con este producto de Elevelo. Oigan, la verdad que yo hace un tiempo compraba este producto y me lo ponía. Pero no, no me gusta. Actualmente no me gusta. Antes se me hacía la cosa más práctica, pero ahora la verdad que no. No me encanta. Ok, la verdad no se ven tan mal. O sea, ¿qué les diré? Normal, ¿verdad? Sí se me ve una cejota. Wow, me veo diferente con esa ceja. La verdad que señora ceja que me acabo de hacer. Esta brocha es como para aplicarse base básicamente. Voy a cogerla para contornillar. Lo haré con el corrector. Entonces voy a tomar el producto de aquí y me lo voy a aplicar. Voy a difuminar un poco aquí. Y ahora me voy a aplicar un poquito en la parte de arriba. Listo. Así me quedó la ceja. Sigue viéndose bastante grande, pero bueno, no importa. Hay que cambiar de vez en cuando un poquito de lo que siempre nos hacemos, ¿ok? Y también me voy a poner aquí de una vez. Y me lo voy a estar difuminando. Yo creo que lo voy a difuminar con esta parte de aquí. Solo voy a decirles que ese poquito que me puse me abarcó bastante. Voy a sellar un poco esto que me ha puesto porque la verdad que no. Siento la cara como muy con crema, no sé. Y así mismo me lo voy a aplicar acá. Ahora vamos a intentar ponernos sombra. Este es un desafío porque, como les dije, hay que hacer milagros con estas brochas. Yo voy a coger como que este color, no sé cómo se llaman. Será como un terracota. Es como el color más oscurito que no tiene tanto brillo porque todo tiene brillo. Intenté hacerme como una cuenquita por ahí porque, como ya saben, uno no tiene esa cuenca ahí pronunciada. Me quiero delinear, así que me voy a poner sombra oscura por este ladito del ojo. Ok, ahora este color, no sé, se ve como bonito en medio de todo eso. Me lo voy a aplicar desde este ladito así. Uy, pero es que esto no siento que esté pigmentando. Voy a hacerlo con el dedo, a ver qué tal. Ahora se me ocurre ponerme como que un color más iluminado. Yo creo que me voy a poner este de aquí, en plan aquí. Lo voy a delinear. En la cámara no se ve mucho lo que me hice, pero bueno, a ver qué tal me sale delineado con esto. La verdad no me encanta delinearme con esto, pero bueno, vamos a ver. Uy, como que me quedó medio bonito. Aquí hay este tono que es como el más claro de todos, así que lo voy a aplicar como iluminador. De igual forma voy a volver a ponerme un poquito por aquí. Voy a ponerme aquí en la nariz como un iluminador. Ya con el dedo voy a aplicar por aquí. Me quiero aplicar blush, pero mi nariz no tiene. Entonces, yo creo que si me aplico algún labial, me sirve. Este está muy potente. ¿Será que me lo aplico? ¿Qué opinan? Comenten. O es este mejor, ¿cierto? Voy a aplicarme un poquito, como que por esta zona donde no apliqué nada. Y, por supuesto, me voy a sellar todo. ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos del rímel? La verdad me encanta, me deja unas pestañeotas. Voy a intentar ponerme un poquito de contorno con este color que está potente. No, ¿saben qué? Yo creo que mejor lo difumino con esto. Ok, y para que la línea se haga como que más fina. Y me voy a poner un poco en esta parte. Y aquí. Vamos a intentar ponernos como que por aquí. Y entre tantos labiales, como que me llamó la atención ponerme este color a ver qué tal se me ve. Me acuerdo que hubo una temporada en la que yo me ponía bastante este tono de labios. Me encantaba traer los labios así llamativos. Y como en esta ocasión mis ojos no están tan potentes, voy a ver qué tal. Y listo. Así quedó el make-up. ¿Qué opinamos? Déjenme un comentario para saber si les gustó este look. Ya saben, yo me hago siempre make-ups así, como que súper básicos. No me hago la gran cosa. Comenten abajo si ustedes hubieran hecho lo que yo hice. O si hubieran utilizado de otra manera todos los productos que tenía a mi alcance. Oigan, sinceramente me gustó hacer esto. Estaba pensando en hacer una serie de estos videos. En donde vaya a tomar el make-up de mis primas, de mis tías, de alguna amiga. Intente maquillarme con lo que tengan. A ver qué tal me sale. Muchas gracias por ver este video. Por quedarse hasta aquí. Conmigo es hasta el próximo lunes. Un beso rojo para ustedes. No se olviden que tengo redes sociales. Vayan a seguirme en mis redes sociales. En mi Instagram siempre subo stories. Y bueno. ¡Chao!